¡Malditos nazis! Ese es un traidor. Por cambiar de chaqueta le han ascendido oficial. ¡Francia ha perdido la guerra! La región de Lorena y la ciudad de Metz pasarán a formar parte del glorioso Reich. Se abre un tiempo nuevo de amistosa colaboración entre nuestros pueblos. ¡Viva Francia! No hagas ninguna tontería, muchacho. ¿Y cómo se te ocurre enfrentarte a los soldados? Quieren hacernos olvidar. ¿Hacernos olvidar qué? Lo que somos. Gracias, Ener Does por querarte Arcán. ¿Quién no era tan gu Kapo.